¡Muy buenas noches! Bueno, decía Sócrates, después de la tormenta, no, eso no, después de la tormenta viene la lluvia, la tormenta viene aquí, cae aquí a machete, pero la lluvia, esa que va ahí pa, 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 que va goteando, pam, 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 es la que hace, la que penetra en el agua, la que llena los pozos, la que produce esos corrimientos de tierra y también luego porque por debajo ha desecho la... Pero esa tormenta, ese meneo del árbol es una oportunidad, entonces tenemos por un apocalipsis ahí, ¡guau, Dios mío, nos vamos a la mierda, nos subimos! Pero por otro lado se va generando una oportunidad, eso sí, ¿qué pasa? Que está habiendo trampas, está habiendo volatilidad, pero dentro de todo esto, ese brutal movimiento nos está dando, yo creo, que una gran oportunidad, de grandes oportunidades. Pero bueno, eso sí, hoy estaba peleando ahí con alguno, que no en el canal, no, sino fuera de los típicos de... Veis como Bitcoin, como ha caído, digo, ya lo sabíamos y estábamos preparados, ya pero mira dónde está, y yo digo, ya pero mira, yo cuando lo compré... Y claro, se queda así como diciendo, no me digas más, claro, es decir, nada más que haya Bitcoin, ya, pues ya, bueno, pues que yo... ¿Tú has comprado en 3.000? Yo sí, ¿eh? ¿Tú has comprado en 2.000? Sí, yo sí, yo sí, tú no sé, pero yo sí. Ya está, y les cierran la boca. Es que la gente es muy imbécil, es increíble la cantidad de idiotas que tenemos, sobre todo por envidiosos, es flipante. Pero bueno, al final no permitas nadie que te diga que eres incapaz de hacer algo, nadie. Si tienes un sueño, debes conservarlo e ir a por él, si quieres algo, sal a buscarlo, y punto, ya está. La gente que no logra conseguir sus sueños es la que suele decirle a los demás que tampoco van a cumplir los suyos. Son unos envidiosos, son roñosos, y normalmente, si te fijas, suelen ser las principales garrapatas sociales, que viven de parritas y cosas de esas. Así que, en fin, comenzamos. ¡Vaya fuerte! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Ahora sí, ahora sí, mis niñas. Bueno, una te ha dicho, suscríbete, así que suscríbete, que no te cuesta nada, que es gratis. Y la otra te ha dicho que no vamos a tomar por culo. Sí y no. Vamos a ver, porque es que estamos... Es un punto tan crítico, tan crítico, que es tremendo, que es tremendo. Entonces, de momento, esto es el SP500, había una vela de 4 horas fantástica, y de repente se ha venido abajo, le quedan 46 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, pero la vela de diario, ¡ay! Se ha quedado fatal, con lo bien que iba. Estaba haciendo una vela fantástica. O imaginaros que la vela de 4 horas, en vez de que se hubiera cerrado un poquitito más arriba, ir a por la EMA 20, que no ha ido, que no. Nos está dando cruce y bola de dragón rojos. Me parece que como el domingo se hagan con pocas ganas, iremos a la sobreventa. Pero, para que tengáis una guía, más o menos, ¿vale? Si a alguien le sirve de algo. Aunque llevo ya tiempo enseñándola, pero para mí el SP500 tiene que ir a la zona de 3550 aproximadamente, ¿vale? Veis dónde hizo este doble techo, que hizo luego este doble suelo. Doble techo, pim, pam, y doble suelo, pim, pam, toma la gasitos, W, y nos vamos para arriba, ras. Entonces, creo que esa es la zona, y la parte inferior, que es la zona previa, ¿vale? A la crisis del bicho. Creo que son precios a los que tiene que llegar. No obstante, veis que estamos dentro de esta cuña gigante. Es una muy parecida a la que estamos dentro, si lo puedo ver por aquí, de bitcoins, que tengo el SP500 por varios sitios. Tengo la fea costumbre de hacer varias gráficas distintas. Y ya me he perdido, ya no sé dónde tengo yo mi gráfica, tu gráfica, nuestra gráfica. Bitcoin, aquí, ah, vale, aquí, más o menos, ¿vale? Aquí tenemos esta, pues eso, es muy similar. Y ya, veis que toque abajo, toque arriba, y estamos colgando en la de SP500, pues ya no estamos colgando el cuelgue. Toque abajo, toque arriba, y el cuelgue, ya lo hemos caído. Sin embargo, bitcoin, y lo hablábamos ayer en la clase de alumnos, en el webinar, y bitcoin está aguantando bastante bien el temporal. Habrá gente que diga, ya, pero mira, cómo ha caído, tal. Hostis, sí, ¿vale? Ha caído, evidentemente cae más de lo que cae el SP500, pero está, o sea, yo lo veo por porcentajes, ¿vale? Mirad, si el SP500, ¿cuánto lleva aquí? Un 15%. O sea, un 15% del SP500, en mi coin, tendría que ser una auténtica burrada. O sea, ya deberíamos de llevar como un 60%, tendríamos que estar a punto de romper todo el mercado. Mirad, Ethereum, no me gusta. Bueno, pero ¿cuánto lleva desde el mismo punto? Bueno, no es que sea poco, lleva un 47%, pero yo tendría que llevar un por 4%, o sea, deberíamos estar por debajo de 28% seguro, o sea, en porcentajes. O sea, a mí me está sorprendiendo mucho cómo ha aguantado ese canal. Pero bueno, vamos a ver qué sorpresas nos da la vida. La vida nos da sorpresas porque, bueno, pues ya decía ayer que, vamos a 4 horas, que lo normal es que empecemos a tocar aquí, que tonteemos aquí, incluso bajemos, lleguemos a bajar, a tocar esta línea, a la zona de 35%, yo es la que espero. No me merece la pena ampliar posiciones ni comprar más si no pasamos a esa zona de 35%, luego os lo digo a, por si alguien, oye, ¿y qué posiciones tiene? Pues yo lo digo claramente, 35% tengo, tengo 32 Kini y tengo 28750. 28750, la 28750, ya sabéis, los que lleváis tiempo en el canal, que es mi Rosalind ancestral, que es la que me dejó tirada aquí en julio. Uy, tirada, ay, me dijo, tonta, ay, qué tonta, me dijo, pero bueno, es verdad, esa la tengo ahí, y ahí, bueno, pues ahí está, ahí se ha quedado. A ver, se ha quedado, la quité y cuando hemos vuelto a bajar la he vuelto a poner, o sea, no, soy gilipollas, no, me dejó ahí las órdenes puestas porque sí. Bueno, un poco, un poco sí, ¿eh? De vez en cuando hacemos una de esas. Pero, 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 yo tengo bastante, joder, fe, como decirlo, en esta línea de tendencia, este toque de mínimos antes de subir, y este toque de mínimos que hicimos aquí. Esta me parece que es una buena línea de tendencia, evidentemente la zona de 32933, me parece interesante este mínimo, romper este mínimo, ¿vale? Sería ya romper esta estructura que estábamos haciendo, y eso pues no está bien, no mola. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, si es posible una bajada a ese punto, tocar y ir para arriba. Esa, inclusive una falsa, una falsa ruptura, pero tiene que ser muy rápida, tiene que ser de un día o de cuatro horas incluso, pam, pam, y irnos para arriba. Es lo que estábamos buscando, veis lo que hizo aquí, exactamente lo que hizo aquí, que tuvimos. En este punto, veis que tenemos esta zona de mínimos, veis, rompió fuera y la siguiente subió, abrazó al anterior y se fue para arriba. Vale, cuando hicimos este retroceso, veis, hizo un abrazo y para arriba. Y así continuamente, cuando vino aquí, veis, cayó, abrazo, incluso retrocedió, pero nos fuimos luego para arriba. Y eso es lo que estamos buscando en este punto, ¿vale? Es decir, que cada vez que caemos, aquí no llego a abrazar, pero bueno, toque para arriba, toque para arriba, abrazo también aquí para arriba. Es muy típico. Entonces, estamos buscando eso, un intento de escape hacia abajo y luego un impulso hacia arriba. Que evidentemente, esto es una castaña, ¿por qué? Porque tenemos los dientes de sierra de las narices, pa, 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 dando por saco. Ahora empieza a caer un poquito más, pero luego lo mismo empieza otra vez, dientes de sierra y seguimos cayendo. O sea, esto es horrible. Es un comportamiento de cripto invierno total, total, media de 50 por debajo y nunca pasarlo. Esto, alguna vez, de vez en cuando, algún pico, alguna cosita, todo esto por debajo. Esto, algún piquito, algún piquito, un intento de, venga, vamos a un mosqueo que no vamos para arriba, pero en realidad no nos vamos. Y seguimos haciendo dientes de sierra por debajo de 50. Es decir, para mí, y yo llevo tiempo diciéndolo, mucha gente se ríe, pero a mí me da igual. Para mí, este punto, el día 16 de noviembre, es un punto clave en el cual entramos en cripto invierno. ¿Qué es un cripto invierno diferente? Sí, claro, pero estamos en él. Y si no, pues mirad a ver lo que han bajado las alcointenden. Entonces, inclusive, desde más atrás, porque hay alcoins que llevan un año, un año bajando desde mayo del año pasado. Y si no, coño, échale un ojo y lo veis. Bien, eso es bueno porque es un periodo que ya hemos pasado, ¿vale? Entonces, claro, está siendo cripto invierno para las alcoins. O sea, si nos fijamos, entramos en el calendario que se tenía que haber cumplido, pero lo está siendo para las alcoins y para Bitcoin está siendo de otra manera. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos ayer, ¿no? En la clase, y lo hemos dicho muchas veces, yo creo. Estamos en un momento en el que han entrado un montón de inversores de otro tipo, pero cuidado, porque estos sí son profesionales. Los que había antes eran semi, estuvieron jugando con nosotros bastante tiempo, pero no era lo que entró ahora, ¿vale? Pero yo vuelvo a insistir. Hace nada salió, y bueno, a ver si está por aquí. Porque hay una noticia que yo no sé, la SEC ha probado el ETF de Futuros de Valkyria, bueno, esto, no sé si lo he actualizado, no lo he actualizado, ya no lo he actualizado. Bueno, venga. Había una noticia que a mí el otro día me rayó un montón, creo que estaba, creo que era por aquí, y era sobre Grayscale, que decía que nos iba a proteger de una posible caída a 21.000 de Bitcoin. Vamos a ver, o sea, tú eres la empresa, digamos, el criptodefensor del mundo mundial, y tú dices que con todo lo que has comprado, que estás en 30 y pico mil de media, me dices que tú me vas a proteger a mí de una caída a 21.000. O sea, que estás intentando hacerle ver al público que es posible una caída a 21.000, pero que no nos preocupemos. Que no nos preocupemos, que tú me vas a proteger de eso. O sea, es decir, que quieres ir a por ese precio de alguna forma. ¿Por qué? Por lo que yo decía, si el precio medio de las ballenas, volvemos otra vez a la gráfica, venga, vamos a ir a esta que me gusta más. Si el precio medio de las ballenas está en 34.000 y necesitan mejorar o quieren mejorar ese precio, lo mismo que hay que hacer es tirarlo. Hay menos Bitcoins en los exchanges, con lo cual es mucho más fácil tirarlo. E incluso luego también, claro, va a ser más fácil subirlo, porque en el momento que esto empiece a subir, o sea, cae. Imaginaos yo que se viene aquí y cae hasta aquí, ¿vale? A la zona de 28. Entre la gente que fulmina, tal, los que están hartos, pero luego empieza a subir y la gente dice, ya está, ya empezamos a subir. Y efectivamente empezamos a subir. Pero ¿qué empieza a hacer la gente? Empieza a ir detrás del precio. Ya compra, ya compra, ya compra, ya compra, ya compra. Y se apoya, ya compra, ya compra, ya compra. Y se apoya, ya compra, ya compra, ya compra. Y ya pasa por encima, ya compra, ya compra, ya compra. Y que genera un FOMO y el catablón. Y los dejan aquí. Ahora, ¿quieres volver a comprar? Vas a volver a comprar, igual que te ha pasado aquí, más caro. Y volvemos a seguir, y volvemos a seguir, y volvemos a seguir. Entonces, que hay veces que lo hacemos mal, y pues sí. Pero creo que es mejor, en estos tiempos, reducir el riesgo. Y llevo diciéndolo tiempo, ¿vale? Reducir el riesgo en trading. Y vamos a ver algo que tenéis que tener muy en cuenta. All in one, plaf. Que tenéis que tener muy en cuenta para los próximos días. Estamos cerrando en la semanal la media de 100. Y vengo diciéndolo desde el 9 de diciembre. Os invito a que vayáis a ver ese vídeo. Si buscáis en el canal que ponga susto. Bueno, os lo voy a dejar por aquí arriba. ¿En qué minuto estamos? Minuto 13. Vale. Lo dejaré por aquí arriba para que vayáis directamente a él. Sobre todo la gente nueva que no lo haya visto. Creo que es interesante. Y todo esto que está pasando, ya lo dije entonces. Creo que es importante este cierre. Bueno, creo que no. Sabéis. Vosotros, tú lo sabes. Este cierre es súper importante. Media de 100. ¿Qué ha pasado cada vez que hemos cerrado por debajo? Que nos hemos ido a la de 200. Como norma general. Sí que es cierto que ha habido una vez que retesteó. Pero luego se fue a la de 200. ¿Vale? Os lo digo porque es lo que venimos diciendo. Haciendo bastante tiempo. ¿Se puede producir un rebote? Por supuesto, efectivamente. Puede cerrar la semana por encima. Hacer otra vela verde. Luego otra vela roja. Puede estar tonteando. Como hizo. Vamos a verlo por aquí. Tampoco me quiero reír mucho. Yo creo que esto que lo veáis vosotros. ¿Vale? Cuando pasamos este equipo de inverno. Fijaros. Cerramos por debajo. Y ya al carajo. ¿Vale? Hasta la de 200. Un bote. Dos botes. Y para arriba. ¿Vale? Está esto. Hay que cogerlo. Señores. Esto. Ahora mismo. Ahora mismo. Lo que estamos esperando es este momento. ¿Cuándo se producirá? Ah. Ya lo dije el otro día. En el vídeo de las fechas. Que también os lo dejaré por aquí. En minuto 14 y medio. Pues os lo pongo los dos seguidos. Ahora ya tenéis deberes para el fin de semana. Fijaros. Esta vez. Previa. Al bicho. Claro. Bueno. Pues cayó. Fue una falsa salida. Y siguió. ¿Vale? Esto es normal. Pues un retroceso. De lo más normal. Además. Este retroceso. ¿Vale? Fijaros. Como se fue al Golden Pocket. ¿Vale? Los que tenéis. Los alumnos que tenéis este. Este. Fibo. ¿Veis cómo se fue? Justo. ¿Veis? Golden Pocket. El Pro. Genial. ¿Vale? De libro. Pam. Pam. Lo que pasa es que luego. Para mí es como esto si no hubiera existido. O sea. Un salto que viene hasta aquí. Y seguimos. Esto fue. La crisis que fue. Y bueno. Pues es algo que. Que es un extra. ¿Vale? Decía. Bueno. No me voy a meter con alguien que decía algo. Que no se iba a repetir. Hasta dentro de cinco años. Era crisis. Ay Dios mío. Iba de economista. Bueno. La cuestión. Se perdió esto. ¿Veis? Ves cómo cerró por debajo. De la media de 100. Y nos fuimos al carajo. Y este carajo. Esta semana. Esta semana. Un 29%. El cuerpo. Pero es que. El resto que no es el cuerpo. ¿Vale? Fue un. 37. Casi 38%. O sea. Esto fue una auténtica barbaridad. Barbaridad. No nos. Nos hartábamos de contar velas de cuatro horas. Y no se acaban nunca rojas. Bueno. Eso por un lado. Fijaros lo que pasó. El anterior. ¿Vale? Que lo que dije. ¿Veis? Salió. Arriba. Abajo. Es como un retesteo de la zona. Pero al final. ¡Bum! A tomar por saco. ¿Vale? Entonces. Yo soy partidario de este esquema. Ahora. ¿Vale? Es el esquema del que yo soy partidario. Cualquier subida de este tipo. Con un pico. Cada uno que sepa lo que debe hacer. ¿Vale? Eso ya lo dejo. Pero simplemente que lo veáis. Que cada vez que hay una tontería de estas. Hay un pico. De salvaguarda. Pero luego al final. El catablón. ¿Vale? Y esto es una realidad. Y el poder de la negación. Es muy puñetero. Es muy puñetero. Lo vuelvo a insistir. Y lo he dicho mil veces. Yo lo digo. Es que. De verdad. Hay gente que dice. No. Pero dice para que lo vean la gente. Que no. Que yo quiero un canal pequeño. Que los que me seguís hace tiempo ya lo sabéis. Que paso de esta. Que yo no vivo de esta mierda. Que yo vivo de otra. ¿Vale? Yo no vivo de vídeos. Y de un canal. Que es que 100 pavos queda un canal de estos. Vale pago. No. De verdad que no. ¿Vale? Pero sí. Oye. Yo que sé. Yo os aviso. Y luego ya cada uno. Con los datos. Que haga lo que le dé la gana. ¿Vale? Media de 100. Si hay un cierre por fuera. Por debajo. Esperar al inicio de la semana. El cómo va. Y que pueda ver. Pero la pinta que tiene. Es muy fea. Es muy fea. Yo lo sigo diciendo. Lo siento. ¿Vale? El otro día me decía alguien. Realista. Pero positivo. Sí, sí. Si yo soy súper positivo. De hecho. Soy tan positivo. Que me he ido preparando para esto. Desde diciembre. O sea. Os he dicho. Del 30% que yo tenía en trading. Ahora tengo un 15. Porque cada mes. He ido quitando. Un 3. ¿Vale? Entonces. Y lo he ido. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 por 3. 15. 15%. Me he quitado. Me quedan otro 15. Que es el que más o menos tengo en trading. Y vamos a ver. Dependiendo de lo que pase esta semana. Haré. En algunos cortos. En tiempos de cortos. Hay que hacer cortos. En tiempos de largos. Pues hay que hacer largos. Ya está. En fin. El que avisa a nuestros traidores. Avisados. Bien. Dicho esto. La vela era fea. Ya nos decía que la de hoy iba a ser roja. Pues bueno. Puede ser roja. De momento es una roja bastante más pequeñita. Que tiene una concentración de volumen muy importante en referencia a la de ayer. Fijaros todo lo que se movió la de ayer y el volumen que tuvo. Y lo poquito que se ha movido. Vale. Entre comillas. La de hoy. Y que tiene un volumen bastante alto. Y todavía no hemos terminado el día. O sea que terminaremos un poquito más arriba. Es decir. Para mí. Es más importante esta vela. Que esta. Esta sí es importante. Porque ha abrazado. Ha perdido todas las medias. Nos ha mandado al infierno. Pero. Comparativamente. Para mí. Prefiero esta vela. Vamos a ver. A lo largo del fin de semana. Si terminamos de frenar. Va a bajar el volumen. Eso pasa todos los fines de semana. Es totalmente normal. A la espera de que. De como narices vayan a abrir. Estos señores. Que va a depender. Que dentro de 41 minutos cierran. En 35.835. Estamos ahora mismo. Vamos a ver. Estamos en línea. Vale. Más o menos. Estamos en línea. Unos con otros. Este está un poquito más abajo. Pero bueno. Como tiene un delay de 10 minutos. Una cosa así. Pues bueno. Vamos a ver. Que narices pasa. Veis como además. El script nos está marcando aquí. Este soporte que perdió. Que ahora nos habla de resistencia. Que es la zona de 37.185. Que coincide. Casi, 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 casi. Con el punto de pivote que tenemos de agosto. Vale. Que es. Ni más ni menos. Que este. Este. Este que hay aquí. Vale. Este punto de pivote que hay aquí. Veis. Punto de pivote de agosto. Curioso. Que ahora vuelve a coincidir otra aquí. Punto de pivote. Y que es la que hemos perdido. Que tendremos que venir a retestear. Vale. Seguramente. Estos mínimos que hay aquí. Junto con esta línea de tendencia. Tendremos que venir. Tac. Tocar. Si hacemos. Tac. Tocamos. Y nos vamos para abajo. Prepararos. O sea. Agarraros. El acelerador. Porque hay que la gente diga. No. Tampoco. Que da. Este movimiento. Solo esto de aquí. De RSI. Es una opción tremendo. En cuatro horas. Veis. No hemos llegado a tocar. Estamos tonteando. Estamos esperando un momento. Para que haga. Plum. Y termine de cerrar. Y como se salga por fuera. En cuatro horas. Es una opción tremendo. En una hora. Mirad como se ha ido recuperando. Poquito a poquito. Vale. Está haciendo. Una. Una. Un estandarte de toro. O sea. De osos. Perdón. Ahora bien. ¿Qué nos hace falta? Empezar a romper. EMA 20. EMA 20. Pero. Cuando se ha acercado. Cae. Y en una hora. Normalmente. Bitcoin. Necesita varios toques. Podríamos considerar este. Como el primero. Segundo. Tercero. Tendrá que caer. Hacer un cuarto. Un quinto. Todavía. Para poder subir. Que a lo largo del fin de semana. Puede tontear. Puede ser. Esta es la zona. Que ahora mismo nos interesa. Este. Este que nos marcó aquí. 37. 400. Que es justo el punto de pivote. Aproximadamente. 37. 300. Ya sabemos que está en este. En ese rango. Vale. Entonces. Vamos a ver. Si es capaz. Si no es capaz. Si de alguna forma lo mueve. Pero no tiene pinta ninguna. De querer hacer absolutamente nada. Pero bueno. Muchas veces. Cuando Bitcoin. No tiene pinta de querer hacer absolutamente nada. Es cuando lo hace. En fin. La dominancia de Bitcoin. Sigue cayendo. Me ha sorprendido mucho. Que ayer cerrase por debajo de esta línea. Vale. Sobre todo. Este máximo que hizo aquí. Más o menos. Esa zona. Yo creo que era una zona de parada. Pero no ha parado. Hoy está confirmando por debajo. Siendo viernes no está mal. Puede tontear un poquito arriba. Pero. Ostras. Tiene pinta de que está en el canal. De abajo. De arriba. A vuelta abajo. A vuelta arriba. Pues oye. Hay altcoins que están cogiendo eso. Vamos a ver mañana. Porque mañana las altcoins pueden tener un día. Especial. Los que tengáis alguna altcoin. A lo mejor. Que os preocupe. Mirad a ver. Vale. Mirad a ver. Y si ya sabéis que alguna altcoin. Contra el. Contra el dólar. Está mal. Mirad cómo está contra Bitcoin. Y intentar. Pues eso. Hacer la mejor salida posible. Sin que os duela demasiado el culete. Vale. Aquí fijaros que perdimos esta zona de soporte. Fuimos a retestearla. Se convirtió en resistencia en el momento que la perdimos. Retesteamos. Bueno. En realidad retesteamos una vez. Caímos. Retesteamos otra vez. Caímos más abajo. Está. Está la cosa un poquito. Un poquito rara. Un poquito rara. Vamos a ver qué pasa con el total. Pero sigue cayendo. Bueno. Pues nada. A esperar mejores momentos. El oro. El oro. Pues bueno. Ya haciendo. Ha vuelto a hacer un testeo de la zona de 200. Bien. El fin de semana no se quedará tontito. Y yo creo que la semana que viene empezará otra vez la remontada. Así que bien. Bastante bien con el tema del oro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Interesante. Interesante. La verdad es que poca cosa. Más bien un poquito para abajo todo. Alibaba que había recuperado algo. Un 5 y pico. BioNTech 4 y pico. Coinbase un 9 y pico por ciento. Facebook otro 2,85. O sea que siguen yéndose para abajo. Dándonos oportunidades de compra. Y más que va a haber. Netflix otro 3,80 y pico. O sea. Lo de Netflix está sufriendo bastante. Y yo creo que. Vuelvo a repetir. El trimestre que viene cuando vuelva a dar resultados. Va a sufrir más. O sea que. Si alguien está en Netflix. O quiere comprar Netflix en largo. Yo esperaría. Tranquilamente. O sea. Que estaría uno de los resultados del siguiente trimestre. Ni se os ocurra. Vamos. Yo no lo tocaría. No toques. Para que tocas. Si queréis ir acumulando. Por ejemplo. Trocitos de Google. Trocitos de Amazon. Para esos splits que van a hacer en verano. Ya va quedando menos. Creo que unos en junio. No sé exactamente las fechas. Bueno. Yo os lo digo. Por si queréis ir haciendo alguna cosilla de esas. Y las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bien. Si es ahí perdiendo esta zona. Que es lo que estamos buscando. Y bueno. Sobre todo en Bitcoin. Que la tengo. Es de la que yo estoy esperando. Ya sabéis que llevo bastante. Bueno. Llevo desde aquí. Llevo desde febrero. Buscando que la ruptura. Llevo bajo. Bueno. Se vino aquí a esta zona. Y al final. Sí. Ha roto. Y estamos esperando. Para que llegue a la línea de tendencia. A esta zona. Para. Buscar la vuelta. Exactamente. Que con Waves. Que fijaros. Que está hoy. El cabroncete. Un cinco y pico. Fijaros. Que hizo la vuelta. La de 200 le expulsó. Hoy vuelve a intentar atacar. Bueno. Ya sabéis que yo busco. Esta zona. Vale. Ahora a mí no me preocupa. Como haga esta. Ha caído muy rápido. Y ahora necesita. Ahora que necesita. Fijaros. Algo importante. Que es una cosa. Que puede ser positiva en Bitcoin. Y ahora lo vamos a ver. Tiene una caída. Tremenda. Súper rápida. Brutal. Vale. ¿Qué necesita ahora? ¿Qué necesita esto? Para poder salir al alza. Pues que empiece a hacer esto. Papa. 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 Es decir. Una consolidación. Para cuando llegue aquí. Hacer. Pimpa. 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 Llegar al 50%. Vamos a ver qué pasa aquí. Si es capaz de subir. Depende del momentum de mercado. O. Se tendrá que ir abajo. ¿Vale? Este 3 lo hicimos. Y salió de maravilla. Pues vamos a intentar. Buscar el siguiente. ¿Vale? Yo os doy estas cosas. Para que. Oye. Las vigiléis. Si un día a mí se me escapa. Pues de vez en cuando. Oye. Recordádmelo. Ya está. Y oye. Pues esto. Yo sé que hay gente que dirá. A ver. Es que eso es poco. Pero es que esto fue. Un 324%. ¿Eh? No sé. No sé. No sé. Si es mucho o es poco. Pero. Habrá gente que no se conforme. Y que prefiere un. Yo que sé. Unas dos. Si va de esas. O lo que sea. Pero yo no sé. Bien. Dicho esto. ¿Qué más? Podemos ver por aquí. Pues porque ha de hecho más. Es que el mercado. Ahora. Me dice. Hay gente que también me preguntáis bastante. Sobre. Dónde lo tengo. Aquí. Ethereum. No. Esto. Quita, quita, quita. Esto es el juego. Hay que quitar. Ay. 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 De esto. Tengo que hacer un vídeo. Para que veáis. Unas cositas. Esto. Esto estaba en Ethereum. ETH. ¿En cuál? ¿En cuál de ellas? Ya me pierdo. Ya no sé ni dónde. Ni dónde hago. Aquí. Vale. Ethereum de momento está en una zona interesante. ¿Vale? Y me preguntáis. ¿Cuándo salgo? ¿Y cuándo entro de Ethereum? ¿Qué puntos son importantes? Pues bueno, Ethereum tiene los suyos y Bitcoin tiene los suyos. Pero, dicho esto, normalmente yo me fijo en uno, me fijo en Bitcoin y luego lo que quiera ir haciendo Ethereum, bueno, pues más o menos va a ser algo similar. Vamos a quitar esto porque ahora mismo no son interesantes. Entonces, no puedo decir mucho más. Es decir, yo me fijo en el rey. Si el rey es Bitcoin, pues es en Bitcoin. Si ajustamos bien, vamos a ponerlo aquí. Toque aquí. A ver. Sí. Vale. Pues más o menos estamos en esa zona. ¿Desde ahí podemos encontrar un rebote? Sí, pero lo normal y tal y como están las cosas es que esa zona que ha sido aquí resistencia, que ha sido aquí soporte y bueno, pues que ha estado tonteando en la zona y que ahora está intentando soportarse en ella, pues la pueda perder y empezar a venirse abajo. No lo sé, no sé, no lo tengo, no lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque hay algo en Bitcoin que es algo que os quería enseñar ahora que sí puede ser interesante, ¿vale? Este es el TP1 que no ha llegado, no ha llegado a él, pues bueno, ha tocado caer, pues no ha llegado. Pero hay algo en Bitcoin. Vale, vamos a verlo aquí, vamos a quitar el Olingman para que no nos moleste. Y es lo siguiente. Vamos a verlo en diario, que es como hay que verlo. Recordáis que estábamos viendo esta estructura que tuvo un paralelo y una cuña que rompió la baja. Tenemos una estructura, esta en paralelo y una cuña que ha roto la baja. Y esto un poco es lo que estábamos buscando. Para hacer una subida, lo que necesitamos después de una caída muy impulsiva, rastro, súper impulsivo, consolidamos con bastante volatilidad. Y a partir de aquí empezamos a reducir la volatilidad, pero vamos bajando, consolidando hasta que tenemos una falsa salida y nos vamos para arriba. En este caso hemos hecho algo muy similar, la caída no ha sido tan brusca, ha sido un poquito más repartida, pero también ha sido mucho más larga en el tiempo. Por eso el canal paralelo también ha sido más largo en el tiempo. Y esta zona de consolidación más pequeñita también debe ser más larga en el tiempo. Salirse y tirar para arriba. Esto es el esquema, este mismo esquema aquí repetido. Si todo este conjunto va a ser una pauta plana, debe de cumplirlo así. Si no, en el momento que veáis perder esta línea o en el canal grande, vamos a ir aquí, la zona de 32,5, agarraros que vienen curvas, agarraros que vienen curvas. O sea, por eso, digo, zonas de compra... Uy, mira, ha salido la zona roja que tenía yo antigua. Esto sí... Bueno, ¿qué hay entre los 24 y los 26? Pues entre los 24 y los 26 hay 2.000 pavos. Pero, ¿qué hay también entre los 24 y los 26? Vamos a verlo en un momento porque ya que lo he puesto ahí. ¿Vale? ¿Vale? Para, 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 para... ¿Veis lo que hay aquí? ¿Entre los 23,760 y los 26,600? Un pedazo de gap. Que ahí se quedó. Bueno, eso ya no lo vamos a cerrar porque no se tienen por qué cerrar. ¿Qué cabrón? Pues mira, al final... Lo mismo hasta lo cerramos. Bastante probable, ¿eh? Hay una... Bueno, bastante. Hay una probabilidad de que lo cerremos. O sea que... Ahí está. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. El gap del CME. Tremendo, ¿eh? o sea, bueno vamos a ver, vamos a estirarlo fijaros el pedazo de hueco que hay ahí ay, Dios mío, ¿se cumplirá? ¿no se cumplirá? bueno, yo de momento ¿vale? dentro de que, ya sabes que me gusta ser realista creo que esta estructura igual que hicimos esta, repitiéndola pues es totalmente posible pero claro una vez, si es posible y empiezas a salir a la alza cuidado, ¿vale? ya iremos viendo niveles y iremos viendo cosas, porque esas son las peores trampas que te puedan hacer, ¿vale? empiezas a pensar que va a ser exactamente igual que luego caerá y rebotará y cuando cae aquí hace de repente ras y es cuando te me llevas la hostia, pero ¿qué pasa? que en semanal nos está diciendo otra cosa completamente distinta, estamos en semanal aquí, vamos a volver creo que estamos aquí, eso es y como el semanal nos está diciendo algo completamente distinto es el primero que tenemos que vigilar ¿vale? igual que perdimos la media de 200 perdón, la media de 100 estamos perdiendo y hay que vigilar, a ver si cerramos por encima si la semana que viene es verde, si qué hace tenemos que vigilar este RSI que como tonteo un poquito a venirse ahora para arriba estaría bien porque te daría tiempo salir pero yo no creo que fuese a romper aquí, tendrá que bajar a la zona verde, como ha hecho siempre antes de reventar, pues esta caída de arena, esta caída de arena y cualquier paseo por aquí, es un opción hasta aquí abajo ojo ¿vale? en fin es fin de semana no podemos hacer tampoco demasiado con lo cual es mejor hacer actividades yo estoy saliendo cada vez y estoy grabando cositas para luego haceros un vídeo de pues no sé, cosas que pensamientos, historias un poquito que ha pasado con Bitcoin que puede pasar en el futuro pero lo mejor es en estos meses sabemos que van a ser unos meses jodidos de una forma o de otra es yo digo intentar aprender todo lo que podáis mirar qué proyectos hay que van saliendo nuevos porque encima tenemos las monedas los Ethereum están un poquito baratillos los BNB están baratos son monedas en las que se puede invertir en proyectos nuevos pues yo que sé a lo mejor es en lo que hay que preocuparse dejar el mercado que corra y respirar un poco ¿vale? así que bueno poca leche más pasar un grandísimo fin de semana espero que lo paséis muy muy bien que descanséis y como digo siempre invertir con mucha cautela y sobre todo guardar un poquito de liguidez y que la paciencia os acompañe chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!